Hoy creé este video con el propósito de ofrecer algo poderoso y transformador. Seguramente quieres practicar inglés día tras día, pero no sabes cómo puedes practicarlo. Así que en el video de hoy te vamos a mostrar cómo puedes hacer tu rutina diaria, la que usas día tras día, pero en inglés, para que empieces a practicar, para que empieces a sacar todas esas actividades diarias en inglés y empieces a tener contacto con el idioma. Quédate hasta el final del video y descubre cómo lo haremos. Me despierto con el sonido de mi despertador a las 7.00 am. I hit the snooze button. Prendo la alarma. No soy una persona matutina. I'm a night owl. Soy un búho nocturno. Me seco con una toalla después de ducharme. Uso jabón para lavarme las manos. Uso shampoo para lavarme el pelo. Uso acondicionador para que mi pelo sea suave. Me peino todos los días. I brush my hair every morning. I brush my hair every morning. Me peino todos los días. Me ducho en el baño todas las mañanas. I use a razor to shave my face. I use a razor to shave my face. I use a razor to shave my face. Uso una afeitadora para afeitarme la cara. Uso crema de afeitar para que sea más fácil afeitarme. I use deodorant to prevent body odor. Uso desodorante para prevenir el mal olor corporal. I put on my clothes after I take a shower. Me pongo la ropa después de ducharme. Me pongo los zapatos antes de salir afuera. I put my things in my bag before I leave the house. I put my things in my bag before I leave the house. Pongo mis cosas en mi bolsa antes de salir de la casa. I eat breakfast in the kitchen with my family. Desayuno en la cocina con mi familia. Desayuno en la cocina con mi familia. I pack my lunchbox before I go to school. I pack my lunchbox before I go to school. Meto mi lonchera antes de ir a la escuela. I carry my backpack to school. I carry my backpack to school. I carry my backpack to school. Llevo mi mochila a la escuela. I do homework after school. I do homework after school. I do homework after school. Hago la tarea después de la escuela. I watch TV in the evening. I watch TV in the evening. I watch TV in the evening. Veo la televisión por la noche. I play video games with my friends. I play video games with my friends. I play video games with my friends. Juego videojuegos con mis amigos. I read a book before bed. I read a book before bed. I read a book before bed. Leo un libro antes de ir a la cama. I go for a walk in the park. I go for a walk in the park. I go for a walk in the park. Salgo a caminar al parque. I use my computer to do my homework. I use my computer to do my homework. I use my computer to do my homework. Uso mi computadora para hacer mi tarea. I talk to my friends on the phone. Hablo con mis amigos por teléfono. Veo mis programas favoritos en la televisión. I play video games on my PlayStation. I play video games on my PlayStation. I play video games on my PlayStation. Juego videojuegos en mi PlayStation. I read a book before I go to bed. I read a book before I go to bed. I read a book before I go to bed. Leo un libro antes de ir a la cama. I have dinner with my family at 7 p.m. I have dinner with my family at 7 p.m. I have dinner with my family at 7 p.m. Sino con mi familia a las 7.00 p.m. I come home from work at 6 p.m. I come home from work at 6 p.m. I come home from work at 6 p.m. Llego a casa del trabajo a las 6.00 p.m. I take a bath before bed. I take a bath before bed. I take a bath before bed. Me baño antes de dormir. I read a book before bed. I read a book before bed. I read a book before bed. Leo un libro antes de ir a la cama. I listen to music before bed. Escucho música antes de ir a la cama. I meditate before bed. Medito antes de ir a la cama. En conclusión, hemos explorado la rutina matutina en inglés. Desde los verbos que describen nuestras acciones. Hasta el vocabulario que utilizamos para referirnos a objetos y lugares en casa. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Y que se sientan más seguros al describir sus mañanas en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!